en el juego, obviamente, para hacer el torneito este. Veremos a ver qué pasa, tío. Veremos a ver. Era para llenar el juego. ¿Usted participa, señor Bruno? No, no, no. Yo no participo. ¿Y el Team Rocket no participa? No, el Team Rocket no sé qué le pasó. ¿Y usted quién es, concretamente? ¿Es el que organiza el torneo o cómo? Yo soy el que creó el torneo. Ah, usted es el que creó el torneo. ¿Y por qué lo creó? El creador. ¿No le parece un poco feo crear un torneo donde animales se matan entre ellos? ¿Por quién lo dice? ¿Por ustedes? No, lo digo por los Pokémon, hombre, que se tienen que matar entre ellos. Y son los gustos de cada persona. A mí me gusta. ¿A ti te gusta ver cómo se matan animales entre ellos? No, que peguen Pokémon. ¿Pero has creado un torneo para que pase eso? ¿Cómo va el tema? No, no, no. Yo quiero un torneo para ver a los mejores entrenadores. Para ver a los mejores entrenadores, ya. Pero para ver al mejor entrenador, los Pokémon se tienen que matar entre ellos. Hay que los ha entrenado mejor, ¿no? No se matan. Se debilitan solamente. ¿Y debilitar qué es? O sea, cuando te meten un puñitazo y te dejan KO en el suelo, ¿no? Parecido. Es lo mismo, casi. O sea, no se matan, pero bueno, se maltratan entre ellos. ¿Le parece bonito? Entonces, es usted. Y para los gustos los colores, dicen. Bueno, a ver… Dicen, para los gustos los colores, mientras no se haga daño a nadie. Pero aquí, claro, se está haciendo daño a los Pokémon. Entonces, ¿te lo ve lógico, usted? Sin comentarios. Buah, sin comentarios. Es que mis Pokémon no han firmado, ¿eh? Para… para pelear aquí. Usted firmó cuando se escribió el torneo. Sí, yo sí, pero mis Pokémon no. Uy, ¿quién es el dueño de sus Pokémon? Ya, pero esto se consideraría esclavismo, entonces. No soy su dueño, yo soy su amigo. Qué lindo. Ah, bueno, como yo lo he consultado. No… Si no quiere participar… No, porque no hablan el mismo idioma que yo. No hablan el mismo idioma que yo. Ah, no hablan el mismo idioma. Claro, es como si le preguntas a tu perro… Oye, ¿quieres participar en un torneo que te vas a matar contra otro perro? Y después, ¿qué te va a decir? ¿Guau? ¿Qué te va a decir el perro? Y te dirá guau, correcto, correcto. Claro, pero guau igual significa no o significa sí. Una de dos. Igual te está diciendo guau. Es como que no, por favor. Y tú dices, ah, o sea que sí. Perfecto. Y lo metes ahí, ¿sabes? Si te dice dos guau es sí. Si te dice un guau es no. No, porque eso en el idioma humano sí, pero en el idioma perro no está estipulado. Yo estudié el idioma perro. Sí, un poco perro si eres, la verdad. Hola, de verdad. ¿Cómo está el día de hoy? ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás? ¿Cómo, cómo? Que vino su compañero ahí y se subió. No sé qué le pasa. La ha arrebatado. Sí, no, es que le gusta estar siempre alto. Porque le recuerda cuando vuela. Sí, me gusta estar en la altura. Sí, porque le recuerda cuando vuela, ¿sabes? A mí le gusta mucho volar a este chaval. Pero voy a llamar por boquita aquí a mis amigos. Ken, ¿dónde coño estás? Estoy llegando. Pero voy a llamar a mi… Ruperto, ¿dónde estás? Estoy en tu ciudad, ahora voy. ¿En mi ciudad? Sí, en la del dragón. Pues venga, ven para aquí, que vamos a empezar el torneo Pokémon. Voy, voy, voy.